Se han empezado a trabajar los autos ya, bueno, ha habido una reunión cual se está siguiendo, organizándose el Club Peñarol y bueno, están en esa mira, en estos días van a salir un comunicado, entre el 8 y el 11 por ahí va a salir un comunicado y bueno, que no quiero adelantarme, el comunicado que lo larguen ellos, pero bueno, se están acomodando de a poco sabíamos que iba a costar esta acomodada, pero yo sigo los pasos, estoy mirando y me parece que están haciendo bien las cosas así que va a ser importante que siga creciendo ¿Esto estaría previsto que en marzo podrían ya comenzar las primeras fechas o todavía no? A mí me parece que no, para mí van a empezar en abril, por un tema que tienen que ir acomodando y bueno, ahora están con un tema también muy primordial, que es muy bueno que han conseguido un regador propio entonces bueno, hay que instalarle unas cosas para que la pista también no se rompa y bueno, están arreglando un poco la comisión y un poco para que los pilotos no tengamos tanto inconveniente en la pista Esteban, en lo que respecta a lo personal, vas a estar nuevamente, ¿qué movimiento de pilotos hay en Vicuña Maquena? Bueno, no, los chicos van a estar todos, el único que no voy a estar corriendo, calculo que la primera o la segunda fecha voy a ser yo la tercera sí, la voy a alargar Bauti va a estar complicado, pero va a venir a correr y los otros chicos, no, van a estar todos y ya estamos trabajando, estamos trabajando los FIA 600 el motor de Nico vamos a empezar en esta semana, la otra Claudio, bueno, había comprado un casco nuevo, pero va a correr con el chasis, digamos va a correr con el viejo un par de carreras pero bueno, estamos todos encaminados y bueno, viendo a ver qué podemos hacer ¿Tenés conocimiento que se puede llegar a sumar algún piloto en alguna de las categorías? Sí, sí, hay pilotos que se van a sumar en la 1400 vendría el FIA 6 yendo con un motor 1.4 en 128 va a haber bueno, Bulllens, el Sport 6 que se le llama también van a haber algunos pilotos que bueno, es una charla que tenemos pendiente a ver si lo podemos incorporar a la misma categoría nuestra tanto que yo corrí en Villa Merced con mezclado y se pudieron correr, así que bueno, la intención es acomodar, arreglamento para que sea un año completo, digamos que se pueda correr un año completo así que bueno, están en esa mira 8.50 también se van a sumar dos 8.50 que yo le estuve haciendo unas cosas a los motores acá que ya se los mandaron a la Carlota de a poquito se va a ir sumando yo creo que lo primordial es que se acomode bien el club y después una vez que el club crezca la categoría, cada categoría va a crecer ¿Pilotos locales? Pilotos locales tengo entendido que somos lo mismo creo el 8.50 que era de Fabricio Zambroni creo que lo han vendido pero bueno, creo que no sé si Sanón o alguno de esos chicos lo tienen que van a estar corriendo y bueno, si llegábamos a tener la posibilidad que pudiéramos terminar el auto nuestro por ahí se lo doy a Coco para que debute una o dos carreras con el mío para que no esté parado el auto así que bueno, veremos eso en el transcurso que vayamos terminando los autos